Continuamos en Málaga TV, vamos con nuestro espacio de la visita de Chencho. ¿De qué Chencho? Pues de Chencho, Ortiz. Chencho, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. A ti y al equipo, como siempre. Estas visitas quincenales nos dan la virilla los jueves por la tarde cuando te toca. Díguese, un respiro, un salirte de la norma. Nos salimos un poquito de la norma, además está ahí apuntando ya el fin de semana que comienza mañana, así que con ganas de pasarlo muy bien estos minutitos del programa contigo. Y además cuatro días de fiesta que vamos a tener, sábado, domingo, lunes y martes. Bueno, eso para los que hacéis puente, que en la Escuela de Arte Dramático tenéis puente el lunes, ¿no? Sí, pero tenemos que relajarnos que estamos a tope de trabajo. Eso sí es verdad. Bueno, de hecho estás preparando dos musicales con alumnos y otros profesores también. Chicago y el otro musical, Barton. Bueno, tenemos mucho material hoy que vamos a ir viendo con Chencho. Algunos vídeos de las clases suyas como profesor de arte dramático y también fotografías, pues, anécdotas y curiosidades. Vamos a empezar con una primera foto reciente de hace poquitos días de un acto, de un concierto, un espectáculo que se celebró en el teatro de la Escuela de Arte Dramático de Málaga. Esta foto, aquí vemos a Falete, cuéntanos. Bueno, mira, tiene al director de la escuela, Falete, Alejandro. Y esta niña, que tengo una foto después con ella y con Jaime Ordóñez, esta niña es una reincorporación nueva a la escuela. Loreto, un pedazo de profesora, viene de Sevilla, con un largo recorrido, una larga experiencia. Y encima es cariñosa, buena gente. Lo que no hace falta en la escuela, sangre nueva, para que la escuela vaya mejorando y que ya los dinosaurios nos vayamos retirando en nuestras cuevas. Pues sí, eso fue el día 17, domingo 17 de octubre. Y después de esta actuación yo le di una clase un poquito magistral a mis alumnos de cómo hay que tratar un escenario. Yo, como sabes, he trabajado en… yo creo que me he recorrido todos los escenarios del país, del extranjero ya ni te digo. Y yo siempre que llego a un escenario me gusta ver un escenario limpio, que yo respire esa osmosis de energía que han dejado. Hay tanta historia, tanta gente que ha pasado. Para mí y para todos los actores que yo conozco es un espacio sagrado. Que hay que respetarlo. Y tú lo sabes, cuando uno entra a un escenario notas que algo se mueve y lo desnotamos nada más que nosotros. Lo que no puede ser en mitad de concierto, que las canciones estaban muy bien, la gente estaba contenta, hubo lleno, es que tú te limpies el sudor y tires los papeles al suelo. O que te limpies los moquitos y tires los papeles al suelo. O que te limpies maquillaje y moquitos y los restriegues por el alto el piano y le digas encima a la gente, esta es mi costumbre. Esto no lo ha hecho Antonino García, que ahora lo veremos luego, que sacó la foto, no es Antonino, sino esto fue en el concierto que anteriormente mencionábamos. Exactamente. Así que de aquí invito a Falete que respete el espacio donde trabajamos tanta gente, tanta y tanta gente, y donde vamos a dar lo mejor. Y si yo, por ejemplo, imagínate que yo ese lunes hubiera tenido una actividad que te mando lo que hago yo con mis alumnos, que vamos a suelo, y nadie tiene por qué llevarse en las mallas pegados de trito de nadie, por muy buena voz que tenga. Bueno, pues hecho ese tironcillo de oreja, vamos ahora a un artista que queremos mucho en este programa y que además ya anuncio que dentro de dos semanas, el miércoles por la tarde, de la semana que viene, no del siguiente, o sea, te digo, el miércoles 9, el miércoles 9 de noviembre vendrá Antonino García, que es alumno de la Escuela de Arte Dramático, también alumno del Conservatorio, cantautor, y que además viene de ganar un festival en las islas de Gran Canaria, ha sido el primer premio de ese festival. Antonino, siempre coincidimos en que un artista tiene que tener talento, talento, pero ese talento se apoya en disciplina, en técnica, en creatividad, en humildad y en muchas horas de trabajo. Ayer, ayer fue, estábamos en el recreo y veo a mi Antonino allí, todo el mundo desayunando, charlando, y él con su partitura en los pies y allí estaba con la guitarra, digo, Antonino, tómate un respiro, has desayunado, no, pero es que no me da tiempo, yo no he visto personas que le echen más horas a lo que va a ser su arte, y además tiene una voz privilegiada. Tiene una voz privilegiada y que él estaba compaginando dos carreras, la carrera musical en el conservatorio y la carrera de arte dramático en la escuela. Y encima un niño guapo, que es que va a llegar. Tiene todos los componentes para... Guapo dentro y guapo fuera. Pues nos alegramos desde luego de que vaya avanzando como artista y que tenga también, yo creo que ese futuro, espero que prometedor, porque se lo merece, Antonino García, que estará, como digo, el miércoles 9 de noviembre aquí esta tarde en Málaga TV, presentándonos además París, que es su último single, que es el nombre más bonito por una canción, París, una ciudad que es tan bella, y que nos contará, pues oye, los detalles de ese festival que ha ganado en la isla de Gran Canaria. Pues nada, si puedo me vengo y... El miércoles 9 de noviembre. Y lo acompaño por aquí. Bueno, más material que nos ha traído Chencho, mira, aquí vamos a irnos un poco por el terreno familiar. Chencho nos va a develar una sobrina que tiene que, bueno, le quita el sueño, en el buen sentido de la palabra, porque está enamoradito de ella, ¿eh? Es que mi Carla es para enamorarse. Además, coincide en el tiempo, mi padre tenía los ojos azules lilas, y como sabe mi padre, pues murió, como todos los padres se mueren, pobre tico. Y al poco tiempo nació ella, cuando abrió los ojos, dijimos, el abuelo está aquí. Los mismos ojos del abuelo. Esta niña es súper cariñosa, es privilegiada, tiene un coeficiente intelectual bastante alto, pero es muy disciplinada. Ella sí tiene que estudiar, estudia, no por dársele fácil. Es decir, ella desconecta, nadie la tiene que obligar. Y bueno, vamos, en un exponente de lo que es los niños jóvenes de esta edad, de 10, 11 años, está coleccionando todos los álbumes y por aves de fútbol. Y como se porta bien, ese fue su estreno en el campo de fútbol, ahí está con Alejandro, su papá. Y entonces, pues, se ganó ella su primer... Y fíjate qué casualidad que ganó el Málaga contra el Lugo. O sea que al final... Que llevaba una temporada que el Málaga no levantaba. Le dio suerte al equipo de Martíricos ahí, tu sobrina Carla. No lo dudo, no lo dudo. Bueno, vamos a irnos ahora. Un saludito aquí para sus padres y para Carla. Y vamos ahora con una imagen también en la que vemos un amigo también de PTV, el actor Jaime Ordóñez, que, bueno, ese grado que decís vosotros, fue alumno de la Escuela de Arte Dramático de la SAC de Málaga y lo vemos con una profesora, ¿no?, con Loreto. Pues mira, ahí estamos, Loreto en el centro. De verdad, algún día te tengo que presentar a Loreto, porque Loreto ha sido como una explosión de naturalidad, de vida, de frescura, de profesional a tope y es bastante joven. Y a Jaime, que me alegro mucho, que hoy me parece, hoy o mañana se estrena El Cuarto Pasajero. La película de Álex de la Iglesia, que él ya es un actor, digamos, súper habitual en el cine de Álex de la Iglesia, ¿eh? Le pasa como en el teatro, yo te hablo más de una vez de Eliodoro Pedregal, que dice, ¿y ese quién es? Pero seguro que si recuerdas, ¿te acuerdas de Don Carlos de Chile en el Centro Dramático Nacional? ¿Te acuerdas de Harley? ¿Te acuerdas? Eliodoro Pedregal era el segundo de todas las funciones, con Nuria Esper, con Concha Velasco. O sea, y a Jaime no hay película que vaya al cine a ver, que Jaime no tenga un pequeño papelito. Pero además secundarios de peso, ¿eh? Porque yo recuerdo, por ejemplo, el bar de Álex de la Iglesia, que ahí el papelón que hacía Jaime Ordóñez era para quitarse el sombrero, era un pedazo de papel impresionante. Y Álex de la Iglesia lo tiene ya como casi fijo en todo su reparto. Y José Mota en televisión, lleva años trabajando con él. O también muy buena gente. Yo siempre creo que el artista buena gente es el que llega. Hombre, por supuesto, y además... Y el limpio, y el limpio. Y el limpio. Bueno, vamos a dejar las fotos de Jaime Ordóñez y de la profesora Loreto de la Escuela de Arte Dramático y vámonos ahora con, bueno, Chencho en Acción. Estos son los vídeos que a mí me gusta llamar Chencho en Acción, que es Chencho impartiendo clases con sus alumnos, preparando los musicales que preparan como proyectos fin de estudio o como proyectos fin de curso. Vamos a ver a Chencho cómo más o menos va él dando las directrices a sus alumnos. Acción. Rodamiento, posición fetal y arriba, arriba, arriba. Y nos vamos al SAT. Tenemos un segundo vídeo que me gustaría que Chencho fuera comentando. Esta es mi cuarta clase con ellos, es la cuarta vez que los veo. Y esto es para el musical, ¿no? Esto no, esto es entrenamiento físico. Pero para hacer un rodamiento, una caída del muerto técnicamente, para hacer ya los arados y levantamientos sin mano de ningún tipo, le estoy metiendo una paliza este año en la escuela como que vamos a cien. Rápido, un avance rápido. Porque es muy fácil, porque en cuanto solucione esto, voy a sacar de ello lo más increíble. Y tú sabes cuando tienes... Pero una cuarta clase ya tienen estos movimientos tan limpios. Una cuarta clase. O sea, cuatro días, el primer día tú explicas el programa, que no hace otra cosa. O sea, el segundo día le explica un poquito y ya té la marinera. Pero cuando tú ves un grupo que nada más que los mira, ya somos viejos zorros. Digo, aquí va a haber... Ahí hay madera. Aquí hay madera. Pues a caña con ellos, porque en cuanto más se lleven de la escuela, mejores carreras van a tener, por supuesto. Mira, 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 ahí estamos viendo las imágenes de su alumno. Mira, ahí un cuarto de hora antes había explicado cómo se hace el puente. Ninguno lo había hecho antes. Y si verá al fondo, tenemos a una de mis alumnas que está en su carrito, que es una discapacitada de integración en la escuela, y se lo está pasando bomba. Me acerco a ella esta muerte de risa. Mira, recién explicado, una voltereta lateral, que es muy difícil, primero por los miedos que tienen. Hay que decir, Chencho, que todos estos alumnos han pasado antes unas pruebas, que no solo es querer ser actor o actriz y tener esa vocación, sino también tienes que tener unas cualidades, luego te van a formar y te van a ayudar, pero que tienes que pasar una prueba bastante exigente para entrar en la escuela. Tienen teoría y práctica. Bueno, yo no sé, este verano nos dio casi mitad de julio pasado. Seleccionando a los alumnos que iban a estudiar al final. A 40 o 50 por cada tribunal y somos, no sé, si 8 o 10 tribunales. Fíjate. Y ahí entra el que... Hay mucha gente buena, pero el que tiene más nota. Por dos décimas entras tú más que yo, a lo mejor porque has sacado dos décimas más en el teórico. Pues, Chencho, nos vamos a ver dentro de dos semanitas más, con más material que nos va facilitando porque vamos a irnos a un vídeo que sé que te va a gustar porque hemos estado con tu primo Antonio Bandera. ¡Olé! Hemos estado con él, con Emilio Aragón. Yo que venía aquí para verlo. Hemos estado con él, con Emilio Aragón.